La consejera de Industria y Energía del Cabildo de Lanzarote, Ariagona González, insinuó en la inauguración de la tertulia política del café de periodistas de los viernes que no se va a dar autorización para el nuevo macroparque de placas fotovoltaicas solicitado por una empresa privada con una inversión de unos 12 millones de euros. Ariagona cree que este tipo de instalaciones no son beneficiosas para el paisaje. La posición del Partido Socialista en este asunto es siempre la misma. La transición energética es necesaria. Tenemos que transitar a un modelo que no esté basado en energías fósiles, sino en energías renovables, pero tenemos que ver dónde se instalan esas energías. Y en eso, igual que este parque fotovoltaico, igual que aquellos parques que se querían hacer entre Las Caletas y Costa Teguise, la posición sigue siendo la misma. Oigan, unas ordenanzas energéticas insulares que digan dónde van o dónde no van, porque nosotros vivimos de nuestro paisaje, tenemos un territorio muy frágil que tenemos que proteger. En cambio, el representante de Coalición Canaria, Echede Eugenio, atacó el doble lenguaje del PSOE, por un lado defendiendo las energías alternativas y luego paralizando todos los proyectos. Se ha propuesto una planta fotovoltaica donde hoy hay una escombrera. No estamos hablando de que se vaya a poner en Timanfaya ni de que se vaya a poner en medio de las dunas de Corralejo. No, no. Donde hoy hay una escombrera. Y el Cabildo ya está poniendo pega. Porque esto es lo que pasa siempre. Vamos a hablar de energías limpias, vamos a eliminar las energías fósiles, vamos a eliminar la quema de combustible, pero cuando llega el momento no apostamos por ellas y seguimos sin un plan insular. Y además, el Partido Socialista Obrero Español, los ecologistas, los que defienden el territorio, quieren decir dónde van. Jacob Medina, consejero del PP, cree que no se puede despreciar los proyectos de las energías alternativas y convertirse Lanzarote en una isla del no es no. A favor del anterior gobierno del Cabildo, y compuesto el último por Coalición Canaria y por el Partido Popular, donde se dejó planificado, y a mí no me duele en prenda decirlo, y se dejó planificado que son los molinos que se han instalado en esta primera etapa de la legislatura de este mandato. Lo que está claro es que no se puede prohibir por prohibir. Si tú prohíbes, tendrás que dar una solución alternativa. La isla de Lanzarote no puede convertirse en la isla de la prohibición. Por su parte, Armando Santana, de Nueva Canarias, se opuso a estas instalaciones de energías limpias realizadas por empresas privadas. Señaló que su partido apuesta por el autoconsumo. El otro día me preguntaban qué era canarista. Pues canarista es defender el territorio. Yo creo que 38.000 placas que quieren instalar no beneficia a lo que es el paisaje de Lanzarote, independientemente que esté en una escombrera. Diez campos de fútbol. Son diez campos de fútbol. Y segundo, ser canarista es defender el interés de la gente. Aquí al final nos estamos poniendo de rodillas a una empresa que viene de fuera a hacer negocio con nuestros recursos para luego que nuestra gente tenga el mismo importe del recibo de la norma. Además, en el primer debate político de los Viernes del Café se discutió sobre la situación de alarma del agua desalada y de los gastos excesivos o no de municipios en sus fiestas patronales.